¿Qué opinión le merece la actuación de gobernadores que después de sus gestiones aparecen con mansiones sinfosas y son vinculados con el crimen organizado? Muy reprobable, muy reprobable esas cosas. La sociedad lo reprueba. ¿Usted no ha comprado mansiones? ¿No tiene mansiones por ahí? Soy el único funcionario público que tiene sus bienes patrimoniales publicados en el internet, en la página de transparencia del gobierno del estado. No hay ningún otro gobernador, ningún presidente municipal de Baja California que haga hecho público sus bienes. Yo creo que la transparencia debe ir ganando terreno. Y para eso hay que predicar con el ejemplo. Gobernador, ahorita se comprometió con el tema del agua. ¿Qué ha pasado con la desaladora a más de tres años de su licitación? Mire, está siendo estudiado un nuevo sitio para minimizar el impacto ambiental. En cuanto se amarnada autorice el manifiesto de impacto ambiental, se hará una consulta pública aquí para minimizar los efectos. Eso es el único pendiente o el pendiente más importante que se tiene para iniciar los trabajos. Los diseños ejecutivos están ya listos, la inversión está ya lista, la constitución del crédito, la aportación del gobierno federal a fondo perdido está ya listo. Solamente falta la autorización del impacto ambiental. La reunión que tuvo en México, el del IAPI que tuvo allá con la Comisión Federal de Electricidad, ¿hubo algún acuerdo para el tema de la banda ancha y darle seguimiento al tema de la política de desarrollo empresarial en el tema de educación? Estuvimos viendo el tema de los subsidios de Mexicali y el resto de los temas pues siguen, seguimos haciendo la gestión. El tema de banda ancha lo tratamos con SCT, nosotros esperamos que sea autorizado a la brevedad para poder disponer de esa, ya en el municipio de Ensenada, se está disponiendo en Mexicali de esa gran capacidad que tiene CFE y que la podemos utilizar otras dependencias, porque es un bien público a nuestro juicio y debe ser compartido con las instituciones del Estado y del municipio. Gobernador, los candidatos han argumentado que la pobreza ha incrementado de manera importante en Baja California, ¿cuál sería su posicionamiento? Bueno, no, no, yo no me voy a meter con los candidatos porque luego me multa, ya llevo como cuatro denuncias, así que ahí muere con los candidatos, no digo nada. ¿El aeropuerto se garantiza que vaya por ahí a seguir utilizándose como aeropuerto civil en lo que se construye? Así es, durante los próximos cinco años está garantizado el uso del aeropuerto militar como aeropuerto civil, el gobierno del Estado se compromete a hacer algunas mejoras, entre ellas mejorar la pista, reubicar las instalaciones donde se almacenan los combustibles y el abrir una terminal para la población civil, son los tres compromisos que nosotros tenemos y los vamos a cumplir en mi administración. Esos tres compromisos, la construcción del aeropuerto civil, estaremos haciendo la gestión con el gobierno federal. Esta es responsabilidad, construir aeropuertos no es responsabilidad de ningún gobierno del Estado ni del gobierno municipal, es responsabilidad federal y eso ya lo hemos platicado con el secretario de SCT. Entonces, deberá tocarle a la nueva administración, gane quien gane, la construcción de un nuevo aeropuerto civil y nosotros estaremos haciendo los estudios y las gestiones necesarias hasta donde llegue nuestra responsabilidad. Bueno, Rosa dijo que hay un grupo de adultos mayores en el centro de gobierno, ¿están pidiendo que ya se apruebe el reglamento, que ya hay recursos para entregar los apoyos mensuales, pero que no se ha avanzado en el tema del gobierno federal? No, pues mire, estamos en elecciones y todo se va a ver así, yo no le voy a mover en ese sentido, podemos esperarnos un poquitito. A ver, yo la última pregunta. Última pregunta, adelante. ¿Ha habido sanciones a quien no ha cumplido y se aplica la ley de responsabilidades? Para hablar de transparencia, pues hay que predicar con el ejemplo y el gobernador de Baja California así lo hace. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué los demás funcionarios no tienen el ejemplo? La gran mayoría, ignoro cuántos han sido sancionados, pero el contralor le puede dar la información. Muchas gracias.